Estamos de nuevo Sabor Guanaco y la Santaneta Estamos en Sabor Guanaco y la Santaneta Con sentidos especiales Para los amigos Así que es una entrega A Fidel Esos mil pasinos Buenas tardes El día de hoy Se me ha dado la oportunidad de venir aquí De parte de un suscriptor que ya muchos conocen El nombre de él es Aika Este medio Ha brindado El apoyo para el grupo Sabor Guanaco Y así Con el apoyo de un saxofobo Con esta bendición Con la que puede mejorar Tanto herramientas En nuestro momento Muchas gracias Aika 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 Muchas gracias por la bendición Muchas gracias Estábamos Viendo con el saxofonda Así que Es muy agradecido con él Muchas gracias por la bendición Aika Que era para acá Dijo él No hay pena No hay pena Él mismo Él me dijo también ¿Ah? ¿Y él le dijo? Aika Aika Así que Muchas gracias Felicitaciones Aika Muchas gracias Por la bendición Pues Éxitos y bendiciones Estamos eternamente agradecidos Con él Por la donación del saxofón Así que muchas gracias Muy fino Veramente Pues le agradecemos De parte de su persona De parte de Sandrita De parte de los muchachos Muchas gracias Muchas gracias Se fue bien Se fue Juanaco Sí, le hago la entrega Directa de Sandrita Con usted también Para que se estreme Para que se estreme A usar Igualmente Tocamos y cantamos Las dos cosas Dicamos Y cantamos Que los sánchez Tocamos Y cantamos Que los sánchez Y así mismo También le hago la entrega De un certificado En el que Aquí dice Se certifica Que el grupo Sabor Banaco Recibe saxofón Como donativo Al Espuesto Artístico Y Cultural De la Plaza Libertad Y recibe el grupo Sabor Banaco Y así también De la Asar Y así como poner Vamos a ti Muchas gracias Gracias Que los saque Que los saque Si gustan Lo mostramos ¿Eso? Sí Lo mostramos Sí 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 Es un reconocimiento Al grupo Sabor Banaco Gracias Gracias Se lo mandaron Mira Es de oro Es para el grupo Es para el grupo Eso es suyo Vamos Ayúdese Míganme Ayúdese Ella trae Todos los accesorios Incluso Para usar El chuche Como mochila Para poder cargarlo Y también Trae Una correa Teatro Sonido